La vida es un problema, de los problemas aprenden, necesito aprender y escribo de todo eso Si la vida sigue todo seguirá, escribiré hasta que muera por mirar atrás Al captar que nadie le interesa tu vida, solamente los cagüines que podrían inventar Que estoy metido en la pasta, que no puedo engordar, que engaño a esa chica cada noche sin parar Si pudiera hacer esas cosas yo no las haría, no me metería ni siquiera en la heroína De verdad, sin bromear, la realidad es que no necesito eso para sentirme libre Si han pasado cosas no justifica nada, todo ha cambiado en un siglo de vida La generación cambió, la sociedad falló, todo quedó mal, ya no queda más razón Llegamos al último, llegamos al final, una vez más, callando a bladuría sin parar ¿Tú cambias por qué? Porque eres débil, porque piensas en los demás, en esos imbéciles Ya el recorrido acabó, pongo el micro en off, todo hasta aquí llegó, seguir en esto bro ¿Tú piensas que la vida es una obligación? Para mí es la opción que todos elegimos Ya el recorrido acabó, pongo el micro en off, todo hasta aquí llegó, seguir en esto bro ¿Tú piensas que la vida es una obligación? Para mí es la opción que todos elegimos Me arrepiento de creer en fakes, algún que otro F te asoma, trabismo, mira, que nadie diga lo que puedes ver Hablando mierda en tu pueblo no conseguirás nada, algunos me conocen por rimar palabras ¿Qué pasa? Me faltan latas, tuve más problemas que la tuya y no estabas Aquí llegamos, suerte o destino, dejar alguna huella en el camino Nadie te obligó a vivir, hablas por querer fingir, te invito a recorrer y conocer parte de mí ¿Por qué hablan mierda? ¿Por qué mientes? Hice canciones de amor, aunque lo lamentes Esto es lo que soy, tú eres el autor, me dijo un niño hoy, el fin del recorrido llegó Ya el recorrido acabó, pongo el micro en off, todo hasta aquí llegó, seguir en esto bro ¿Tú piensas que la vida es una obligación? Para mí es la opción que todos elegimos ¿Tú piensas que la vida es un... ¿Tú piensas que la vida es un... ¿Tú piensas que la vida es una obligación? ¿Por qué hablan mierda? ¿Por qué mientes? Ya no queda más, tú cambias ¿por qué? Borg más callando a pladurías sin parar